Anaís Gómez Que triste es la vida, triste es el destino De querer llamar y no hallar consuelo Sé muy bien chinito, como tú me quieres Yo también te quiero, como hago un amigo Sé muy bien flaquito, como tú me quieres Yo también te quiero, como hago un amigo Por favor te pido que tú me comprendas No puedo quererte como tú deseas No puedo ser yo, pues tú enamorada Solo te ofrezco mi amistad sincera No puedo ser yo, pues tú enamorada Solo te ofrezco mi amistad sincera Esta canción, desde lo más profundo de mi corazón Para mis padres, Crisóstomo Gómez y Santuza Panoera Anaís Gómez Se canta con todo el corazón Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Y yo no puedo olvidarlo Tus caricias y tus besos Yo no puedo olvidarlo Tus caricias y tus besos Amorcito de mi vida Ay, chenito de mi vida Ay, chenito de mi vida Yo te quiero Ay, chenito de mi vida Yo no puedo olvidarlo Tus caricias y tus besos Yo no puedo olvidarlo Yo no puedo olvidarlo Yo no puedo olvidarlo Tus caricias y tus besos Amorcito de mi vida ¿Cómo voy a olvidarte Si cada día que pasa Es más grande El amor que siento por ti Ay, chenito de mi vida Ay, chenito de mi vida Yo te quiero Yo te amo Ay, chenito de mi vida Yo te quiero Yo te amo Yo no puedo olvidarlo Tus caricias y tus besos Yo no puedo olvidarlo Yo no puedo olvidarlo Tus caricias y tus besos Amorcito de mi vida Cada momento pienso en ti Y cada momento sufro por ti Me dicen que eres mala hierba Me dicen que eres hechicero Cada momento pienso en ti Y cada momento sufro por ti Me dicen que eres mala hierba Me dicen que eres hechicero Ok, jenito de mi vida Me dicen que eres mala hierba 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 Y el loco de las mujeres, ¡Jorge Aquino! ¡Eso sí! ¿Quién quiere? ¡Gózalo! Cerveza, cerveza, quiero tomar más cerveza Cerveza, cerveza, quiero tomar más cerveza Porque mi corazón está sufriendo, porque mi corazón está dolorido Porque mi corazón está sufriendo, porque mi corazón está dolorido Pásame el agua, pásame la cervecita Quiero embriagarte La soledad ya me está matando El sufrimiento me está confundiendo La soledad ya me está matando El sufrimiento me está confundiendo Queridos amigos, sírvame otra copa Quiero olvidarla a esa ingrata Queridos amigos, sírvame otra copa Quiero olvidarla a esa ingrata Chicha de hora, quiero tomar, amor y linda quiero beber Para olvidarme de esa mujer que ha hecho daño a mi corazón Chicha de hora, quiero tomar, amor y linda quiero beber Para olvidarme de esa mujer que ha hecho daño a mi corazón Sin llorar, sin llorar Sin llorar, sin llorar ¡Vamos a Castoña! Una vez más Estamos aquí Para cantarte con amor y sentimiento Anaís Gómez ¡Tú ya la conoces! Gracias Dios mío Por darme valentía para resistir Y entusiasmo para seguir cantándole a mi Perú Te amo con toda mi alma Sabiendo que eres ajeno Te muero con toda mi alma Sabiendo que eres de otra No comprende mi corazón No entiende mi corazón No, no comprende la razón No comprende mi corazón No entiende mi corazón No, no comprende la razón Así es lo que hizo la vida Que nos amamos, nos queremos Pero también que tenemos que estar separados Muy tarde te he conocido Pues ya tienes tu familia Muy tarde te he conocido Pues ya tienes tus hijitos No comprende mi corazón No entiende mi corazón No, no comprende la razón No comprende mi corazón No entiende mi corazón No, no comprende la razón A tanto tal con mi corazón Se enamoró, se ilusionó De un amor que es prohibido A tanto tal con mi corazón Se enamoró, se ilusionó De un amor que es prohibido Así se goza, así se huele Pedro Caldo En Estados Unidos A través del tiempo y la distancia Cristian Castro Cristian Castro Demuestra Que querer es poder Cuando era niño Sofrió más tarde Por la ausencia de su santísima madre Que en el cielo está Pero él sigue adelante Provincia de Andahuayla Distrito de Paco Bamba Agropecuaria Son la ganadera Provincia de Andahuayla Provincia de Andahuayla Distrito de Paco Bamba Agropecuaria Son la ganadera Mi tierra tan linda Mi tierra tan querida Hay hombres valientes Hay mujeres lindas Tu habilidad Para herirme Jamás podrá pagar Su voz identifica Al campo juvenil En el Perú Y más allá De nuestras computeras La flor más hermosa De la máscara ¡Jorja bien! ¡Mueve! 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 ¡Mueve que te mueve! ¡Mueve! ¡Mueve tu cuerpo! Escucha y baila ¡Mi rico niño! Suavecito ¡Qué bonito! ¡Con más! ¡Con más! Hoy tomé la decisión De verme lejos de mí Váyate a mi corazón Hoy renuncia A tu falso amor Hoy tomé la decisión De verme lejos de mí Váyate a mi corazón Hoy renuncia A tu falso amor ¿Para qué te entregaré A todo mi amor? Si tú nunca me has querido ¿Cómo te quiero yo? ¿Para qué te entregaré A todo mi amor? Si tú nunca me has amado ¿Cómo te amo yo? Duele mucho pensar Que nunca vas a regresar Ahora tú nunca me has amado Ahora que tengas Ahora que tengas Un renuncio A tu falso A tu falso Mueve que mueve Mueve tu cuerpo Escucha y baila Mi rico bailo Mi rico bailo Siempre Y un rey va a producciones Hoy tomé la decisión De verme lejos de mí Y un rey va a producciones Y un rey va a producciones Nunca pensé que tu amor sería una mentira más Como una tonta caí en tus promesas de amor Hoy tomé la decisión de no más pensar en ti Ya no me verás llorar, tengo nada que olvidar Sigan cantando el romantero del sur ¡Cristian Castro! ¡Anda bailando! ¡Y su propio barco musical! ¡Los cariñosos del requinto! ¡Oye, Dati Guamani! ¡Ahora! ¡Vamos recorriendo la costa, la sierra, la selva! ¡Más que mi vida! ¡Yo te adoré, yo te adoré! ¡Te querías, te amaba! ¡Más que mi vida! ¡Yo te adoré, yo te adoré! ¡Vuelve, venga, amor mío! ¡Vuelve, venga, amor mío! ¡Vuelve, venga, amor mío! ¡Que estoy llorando por tu amor! ¡Vuelve, venga, amorcito! ¡Que tu aliento, tu presencia, hoy me falta! ¡Que tu aliento, tu presencia, hoy me falta! ¡Lloro sin consuelo! ¡Cuando me acuerdo de tu amor! ¡Supro tu solitaria! ¡Cuando miro en el cuadro, tu retrato! Cuando me escucho te estás cantando mis canciones Vuelve amor, vuelve por favor Sabes que te quiero mucho Vuelve bien amor mío Que hoy se acaba mi existir Vuelve bien amorcito A calmar todas mis penas y mis sufrimientos Ahorro en tus solos antes de mis ojos Si tu cariño vuelve a mí Y más que a ninguno te amaré Aquí en mi pecho tú vivirás El clavelito serás de mí Si tu cariño vuelve a mí Y más que a ninguno te amaré Aquí en mi pecho tú vivirás El clavelito serás de mí Ay corazón, corazón Ya no sufres corazón Al contigo te irá Arriba Jaias Pugio Pumararjo Paco Bamba Anda baila Andá baila Aguilación El nuevo triunfador El chedero más chedero El romántico del sur Cristian Castro Cristian Castro Vuelva, vuelva, vuelva Linda paisanita ¿Qué tienes? ¿Por qué no me miran a tus ojos? Linda paisanita ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Música Bórrame de tu memoria Hazlo pa' ver si es que puedes Olvídate de los besos De aquellas caricias Que amoroso y perdiente Tú me prodigabas En frías noches de invierno O en verano ardiente Música Que amoroso y perdiente Tú me prodigabas En frías noches de invierno O en verano ardiente Música Arráncame de tu pecho Dime que ya no me quieres Música Jura que en tus labios rojos Mis besos no tienes Música Eran falsas tus palabras Esas que decías Cuando de amor y de gozo Te desfallecías Música Eran falsas tus palabras Esas que decías Cuando de amor y de gozo Te desfallecías Música Anaís Gómez Para ti Con amor Música Arráncame de tu pecho Dime que ya no me quieres Música Jura que en tus labios rojos Mis besos no tienes Música Música Eran falsas tus palabras Esas que decías Cuando de amor y de gozo Te desfallecías Música Eran falsas tus palabras Esas que decías Cuando de amor y de gozo Te desfallecías Música Aunque te cueste aceptar Yo sigo siendo tu dueña Aunque tú fijas olvidarme Yo seguiré en tu pecho Aunque te cueste aceptar Yo sigo siendo tu dueña Aunque tú fijas olvidarme Yo seguiré en tu pecho Música 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 Si ya no quieres para ganarme Seguro te hace mucho daño Será mejor que me vayas Música 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 Es la calidad Y el estilo original De Flor Javier Música La que te hace cantar Bailar Llorar Y suspirar Música 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 Traspasar mi pecho Pero el reflejo de tu mirada Ha destrozado mi corazón Ha destrozado mi corazón Dime amor mío, ¿cuál es la causa? Para ello padecer tanto Sin la mirada de tus ojitos Hasta mi alma llora de pena Hasta mi alma llora de pena Con bastante sentimiento Con el corazón y la mano Cristian Castro Le canta A todos los sufridos Así como yo Para ti también Rubén Castillo Así es la vida, así es la vida ¿Para qué quiero la vida si tú no estás conmigo? ¿Para qué quiero vivir si tú no estás a mi lado? Prefiero haberme muerto antes de conocerte Así, Juancito Con esta bonita canción Nos vamos a Banca y Cico Cusco, Yabamba Tarina, Junto y Juliaca Ahora Juanito Eso, eso, eso Dale Corazoncito Corazoncito No llores Corazoncito No sufras Por un amor Traicionero Que se marchó Sin motivo Este dolor Que yo siento Dentro de mi corazoncito Está acabando mi vida A mi juventud pasajera Así es Cholito Llorar y llorar Pero se sufre Pero se sufre Y se aprende Ahora Juan Arquiño Con tu maravilloso acordeón Este dolor Que yo siento Dentro de mi corazoncito Está acabando mi vida A mi juventud pasajera Palo, palo Corazoncito No te hundas En el dolor Hoy ya no llores Ya no sufras Por un amor Traicionero Palo, palo Corazoncito No te hundas En el dolor Hoy ya no llores Ya no sufras Por un amor Traicionero Sólidos Seguros Y siempre sinceros Los cariñosos del reginto Y el romántico del sur Cristian Castro Grabando Grabando para producción Y musicales John Jairo Y en el estudio De grabaciones Número uno Castillo Record Cantando Cantando Bailando Me voy despidiendo Adiós Tierra Limpia Llama De los corazones Camino Dica Ya es poco Yo Tú serás Destino De ocultar Mis pequeñas Sabes los que pregunto Y ocultar Mis pequeñas Sabes los que pregunto Si el amor No es locura No es amor Porque el corazón Es quien decide Ahora Escucha Te dijeron mi nombre Pero no mi historia Escuchaste lo que no hice Tampoco lo que pasé Me ves sonriendo Pero no sabes Cuanto estoy sufriendo Hola sentimiento Como tú sabes Reina del reginto Flor Javier Que aquí es a tu gente bonita Voy a cometer una locura Una locura Una locura de amor Porque te quiero Porque te amo Voy a cometer una locura Cantemos así Una locura de amor Porque te quiero Porque te amo Si es que te amo Si es que no quiero Si es que no quiero Tus padres Voy a robarte Mi amor Tampoco lo que te amo Tampoco lo que te amo Tampoco lo que te amo Y amarte en esta vida Podrán alejarme de ti Tampoco lo que te amo Tampoco lo que te amo Ven amor Ven amor Apúrate Vámonos Es así Tus padres Y terceras personas Podrán separarnos Porque te amo Porque te amo Ese es amor puro Verdadero Todo lo puede Todo lo logra Y bailando así Esas palmitas Arriba ahí Eh, 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 eh Flor Javier Para ti Perú Voy a cometer una locura Una locura de amor Porque te quiero Porque te amo Voy a cometer una locura Todos, todos, todos Una locura de amor Porque te quiero Porque te amo Si es que no quieren Tus padres Voy a robarte Mi amor Después de venir conmigo Si te amo Si te amo Si te amo Y aquí está El joven cantautor Mi linda palomita ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué te marchaste? Cosquiñita de mi vida ¿Por qué me tratas así? Sabiendo que eres mala Ay, yo me enamoré Ay, yo me enamoré de ti Ahora estás pagando Claro O sufriendo por tu traición No quiero que nadie viva la vida ¿Qué paso yo? No quiero que nadie viva la vida ¿Qué paso yo? De tormentos y lamentos De angustia y de dolor De tormentos y lamentos De angustia y de dolor No sé qué me pasará La enfermedad La enfermedad que yo tengo Nadie lo puede curar Este mal que me consume Nadie lo puede sanar Es un dolor Es un dolor que me agobia Cada día más y más Es un mal que me consume Cada día más y más No sé qué me pasará Dios mío Dame fuerza No me desampares Traducción musicales John Jairo Y estudio de grabaciones Castillo Record Presenta Al romántico del sur Él es Cristian Castro ¡Echale! De marquipa Tengo mi pasado Nena porima Tengo mi amorcito Por instante Moriré en tus brazos Con amor Aquí no duda Habrá quedado Con amor Aquí no duda Habrá quedado Esa chenita Que siga queriendo Con esa morenita Que siga amando Por instante Moriré en tus brazos Con amor Aquí no duda Habrá quedado Con amor Aquí no duda Habrá quedado ¡Ajá! ¡Ajá! Hola mi amor Como estás Con quien estás Quiero saber Cómo te fue Vivir sin mí Cómo te va En tu nueva vida Dímelo ya Te veo triste Así no verás ¿Qué te sucedió? Te pregunté De pronto Vi tus lágrimas A cuáles Cayeron Entre mis manos Hay que dolor Y comprobé Que eran lágrimas De amor No es cobardía Si tú lloras Yo también lloré De amor De amor No es cobardía De amor De amor De amor No es cobardía De amor No es cobardía Que eran lágrimas De amor De amor Por un error nos separamos, ay que dolor Inocentemente en otro vaso busqué amor Y así aprendimos lo que se sufre por amor De nuevo hay que intentarlo, no me digas no De nuevo al contemplarte me di cuenta que te amo, no te pude olvidar Mis manos están temblando, tus ojos están llorando, que viva siempre el amor De nuevo al contemplarte me di cuenta que te amo, no te pude olvidar Mis manos están temblando, tus ojos están llorando, que viva siempre el amor Melodías que nacen de mi corazón Es Nur Javier Igual, sin igual Cal, cal, total Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar Pégate, pégate a mi suí Pégate, pégate a mi suí Pégate, pégate a mi suí